Oferta de casa en venta, en buen estado, de tres plantas, sobre la avenida 6 de agosto, frente a la Exurtidor Estelar, en ubicación comercial privilegiada. Cuenta con tienda y trastienda, ideal para pensión o tienda de abarrotes. Esta propiedad genera rentas aproximadamente de 800 dólares. La casa cuenta con nueve dormitorios, seis baños compartidos, terraza amplia, con cuarto adicional. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 180 mil dólares, ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria.